Como decía, un dictamen que no se limita al partido de gobierno, sino que también incluye a otros. Creemos que ahí hay una oportunidad ahora para que haya un buen debate sobre este tema. El presupuesto también es uno de los instrumentos más importantes que tiene el Estado realmente para actuar. Es un instrumento de redistribución, es cierto, pero también es un instrumento que asegura, bueno, algunas condiciones básicas de seguridad, de justicia, en fin, es algo que afecta a todo el mundo al final de cuentas. Entonces, lamentablemente sí tenemos un presupuesto que es pequeño, ¿no? Es bastante pequeño. Veía unos comentarios ahora que en México, por ejemplo, el presupuesto es un 25% del PIB. Y se quejaban de que era muy pequeño en el caso de México. Una noticia es ahí en la noche. ¿Cuánto es el nuestro? El nuestro es 14% del PIB. Un presupuesto bonsai le ha dicho usted, señor Menéndez. Sí, así es. Ya ni siquiera bonsai, ahora es pigmeo. Creo que vamos... Ya lo pasa. Yo creo que hay una serie de cosas que hay que compartir. Creo que este trabajo de información de la población. Ronaldo, entrémosle al programa de aclaración de informaciones. Yo creo que es una buena idea. Yo creo que es bueno que nos vayamos poniendo de acuerdo. No para generar polémica, no. Simplemente para generar claridad de información. Habíamos platicado con Ronaldo de la posibilidad de crear un programa, no mío, sino un programa estructurado que se aclare las informaciones de gobierno que creemos que salen, que no salen en el sentido positivo. Como este caso de la transparencia, es un pecado, que se baje a casi un 25% y se pongan negativo. Entonces yo pregunto, bueno, vamos a llegar al 99% de ejecución del presupuesto algún día en los gobiernos. Y van a decir, esto del medio vaso lleno, medio vaso vacío, es impresionante. Y yo amanecido y me agradó que tú te venías con el mismo rollo. Yo creo que aquí vamos a tener una discusión entre optimistas y pesimistas. Pero un optimismo basado en realidades y en resultados. Y en números. Y en números, no en nubes y cosas. Entonces yo creo que yo invito a la población a empezar a transformarnos en propositivos, en positivo nuevamente. Ya no usemos los mismos términos del pasado, ya no usemos los mismos sistemas del pasado o los esquemas mentales del pasado porque vamos a tener los mismos resultados del pasado. Entonces yo sí, sinceramente, sin ningún triunfalismo de ninguna naturaleza, sino que con objetividad, veo que las condiciones están dando para que Guatemala salgamos de este final de crisis en una forma bastante importante, bastante fuerte y bien. Pero va a depender de las reacciones de todos, no es solo del gobierno, es de todos. No, y en materia simplemente de inversión, por ejemplo, de inversión de todos, de los pequeños, de los medianos, de los grandes, un factor fundamental son lo que los economistas llaman las expectativas, ¿no? Que es un poco cómo están viendo el futuro. Si el futuro se ve bien, entonces hay más disposición a invertir. Si el futuro se ve mal, entonces hay menos. Entonces ahí sí que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y tratar de transmitir una visión realista, eso sí, pero yo creo que estamos con posibilidades ahora de ser realistas y optimistas, ¿no? No son incongruentes porque están saliendo una serie de indicadores, no lo estamos diciendo nosotros, son organismos internacionales como Transparencia Internacional, el Fondo Monetario. Incluso un banco ahí también salió dando declaraciones, es un presidente de un banco. Súper positivo. Entonces... Sí, sí, hay que decirlo claramente. El banco Citigroup, y recuérdanos un poco esas declaraciones, Juan Alberto, porque es importante. No, incluso a mí me sorprendió porque él plantea, bueno, que Guatemala es de los países mejor posicionados en América Latina. Incluso plantea que se está separando Guatemala con un pequeño grupo de otros países, ¿no? Y que está en una posición mucho más favorable que los demás para aprovechar esa recuperación de la economía mundial que todos esperamos para el año entrante. Y todo esto que estamos hablando no quiere decir que no tengamos mucho por qué hacer. Hay un montón, porque los rezagos acumulados eran tremendos. Es decir, yo estoy... El abandono. Yo estoy feliz, por ejemplo, que se duplicaron las consultas externas en los hospitales. Pero todavía falta triplicarlos, digamos. Claro. Pero vuelvo al tema de lo positivo. Y otro aspecto importante, aquí todos hemos compartido gobernando con la gente. Todos. Todas las reuniones. El señor Ministro de Finanzas, que te felicito que ahora tenés reuniones con los alcaldes antes de gobernando con la gente. Las reuniones mías. Las reuniones plenarias. Sale la necesidad de que los municipios tengan mejores ingresos y que tengan ingresos directos. Que no sea decisión del Ejecutivo o de alguien más, o el Gobernador, o... Para que ellos puedan administrar mejor. Porque mi concepto es que si el alcalde administra bien sus recursos a nivel municipal, con un sentido de solidaridad, con un sentido de inversión social, con un sentido de medio ambiente, eso le quita... se suma a lo que el gobierno está haciendo. Yo creo que las corporaciones municipales están jugando un papel protagónico del país. Se han empoderado... Este gobierno se ha empeñado en empoderar el poder local y la planificación territorial en base a municipios y departamentos. Entonces, creo que ese es un camino importante. Es una política del gobierno importante. Los señores alcaldes están muy preocupados porque sus ingresos no alcanzan. Ellos sufrieron la crisis también y quiero agradecerles que fueron solidarios con el gobierno y aguantaron la crisis. Y ya se lo hemos compartido. Al igual que estuvieron con nosotros en la crisis, van a estar con nosotros ahora que se ve que la crisis empieza a pasar. Sí, precisamente yo he tenido ahí, yo ya María, el privilegio realmente de visitar varias municipalidades, aparte de las reuniones con los alcaldes. Y he podido constatar realmente que en muchos casos son finanzas municipales que yo envidiaría como comparando con las finanzas nacionales, ¿no? Acabo de estar en el progreso Jutiapa, por ejemplo, ¿no? Tienen toda una unidad ahí especial, por ejemplo, en lo que se refiere al tema de agua y han estado pudiendo mejorar mucho la recaudación por esa vía. En otras, en Zacapa, pude ver también cómo tienen un sistema tremendamente eficiente de seguimiento del gasto, muy transparente, con una independencia de controles. Entonces, Rashujá también pude ver cómo establecieron un nuevo sistema de administración financiera rapidísimo, con mucha eficiencia. En La Esperanza, en Quetzaltenango, también pudimos ver cómo una municipalidad muy moderna, muy realmente con grandes avances en materia de administración financiera. Entonces, tenemos todos estos avances de las finanzas públicas a nivel local, que yo creo que hay que reconocer muchísimo y acompañar, apoyar. Y creo que eso también es parte de esa visión positiva. Por supuesto, todo esto está acompañado de demandas sociales insatisfechas, ¿no? Que también se están manifestando y frente a las cuales sí hay que reconocer que el Estado todavía tiene una capacidad limitada de responder frente a todo eso, ¿no? En materia social, de educación, de salud. Infraestructura. Infraestructura, y ahí es donde entra el tema de los ingresos, ¿no? Que un Estado, si no tiene los ingresos suficientes para responder a eso, entonces sí, ahí se puede ir dando una brecha. Y esa brecha genera tensiones y problemas, ¿no? Por eso ahí sí hay que pensar en términos de mejorar esa recaudación. También es importante comentarle a las personas que nos ven, que nos escuchan, que en ese tipo de ingresos también existen transferencias del gobierno central a las municipalidades. Ustedes pueden observar a través de la www.minfin.gov.gt, en la parte de portal de transferencia fiscal, hay una sección de transferencias del gobierno central a los municipios. Se pueden dar cuenta que hay ingresos que se le transfieren directamente del aporte constitucional, el IVAPAS, el importe de vehículos y también el tema del petróleo. Bueno, además de los recursos propios de las municipalidades, también el gobierno central aporta, justamente desde esta lógica de los ingresos, este tema del fortalecimiento del poder local. En ese sentido, creo que también es importante el fortalecimiento y la captación de recursos para la redistribución hacia el poder local, lo que usted ha hablado, presidente. Sí, hay otro mecanismo que lo he visto muy efectivo en términos de manejo territorial y manejo financiero, son las malcomunidades. Las malcomunidades están consiguiendo mejores recursos en grupos de municipalidades, inclusive con cooperación directa de algún municipio grande europeo o de otra parte del mundo. Y creo que ese es un... y aparte está uniendo a grupos de alcaldes. Y eso está facilitando soluciones integrales, como por ejemplo el plato de la basura, el plato de cuencas hídricas, porque ya hay una concepción de territorio más grande. Entonces ayuda a facilitar, y yo recuerdo los novenos.